. Amigas, lo de Aitana y Cepeda ya es oficial, vaya besazo. Era un secreto a voces para todos los seguidores de Operación Triunfo, y un clamor para los Almohadilla Aitedas, pero la confirmación oficial llegó anoche en el concierto del Santiago Bernabéu. Aitana y Cepeda se dieron el beso que todo el mundo estaba esperando, y más desde que les pilláramos en secreto hace unos días, y que confirma, por fin, su relación. . Por supuesto, fue tras cantar juntos el tema que les unió en la academia desde el primer día, No puedo vivir sin ti. Nos derretimos, chicas. . La locura en redes sociales se desató al instante. . Los fans enloquecieron y el beso se convirtió en viral en pocos segundos. . 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